Los patrulleros que llegaron a Eagle Pass procedentes de otros estados, por ejemplo de Iowa y de Florida, no pueden realizar arrestos mientras se encuentren en el estado de Texas, así lo precisó Tom Smerber, sheriff del condado de Maverick. Sí, hay patrulleros de otros estados, desde Florida, los mandó para acá, los mandaron unos, y nada más lo que están haciendo es que se están yendo con un oficial de aquí de Texas, un trooper, van como de pasajeros, pero nada más para apoyarlos, nada más, no están haciendo arrestos, nada de eso, nada más apoyar a los troopers de aquí, son nada más que los que están parando los carros aquí en Texas y todos son los troopers de aquí, y ellos nada más están asistiendo. No pueden arrestar aquí gente en este estado de Texas, no tienen la licencia para eso, vienen a ayudar nada más a asistir a los patrulleros de aquí de Texas. La vez pasada estuvieron unos dos, tres meses, me lo imagino que también, nada más, y luego se van. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.